La crisis que viven los chilenos y bolivianos no desviará la atención de la Organización de Estados Americanos que tienen hacia Nicaragua, afirmó José Palé, miembro de la Alianza Cívica, quien da más detalles. OEA ha venido avanzando en el tema de Nicaragua, buscando una solución y ha logrado varias resoluciones del Consejo Permanente y ha aprobado una resolución muy importante de la Asamblea General de la Organización y ha conformado una comisión que presentará su informe. Más bien pienso yo que las situaciones en Bolivia, en Chile, en Ecuador van a confirmar a la organización que no se pueden ir dejando las cosas para más adelante sin resolver. Que es importante un accionar, un posicionamiento a tiempo de la organización para prevenir los problemas, para ponerle solución. Porque estas experiencias nos demuestran que la OEA no actuó a tiempo, que pasaron desapercibidos algunos indicadores y hasta que estalló el conflicto ya es más difícil ponerle solución. Entonces pienso yo que esas experiencias estarían reafirmando la necesidad de que la OEA no descuide a Nicaragua, que continúe sobre los pasos ya dados y que consolide una salida negociada, una salida democrática para evitar que el conflicto nicaragüense explote o pueda llegar a mayores dimensiones, incluso a una guerra civil. José Palé afirmó que el informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA podría ser leído próximamente. El plazo de los 75 días se vence el 11 de noviembre, pero ese es un día feriado en los Estados Unidos. Entonces no será factible que esté presentando el Consejo Permanente ese día. Así que estaríamos esperando que lo pueda hacer cualquier momento, con posterioridad a esta fecha, es decir, el 12 o el 13 o el 14 en esa semana, estaríamos esperando que presente el informe para que pueda considerarlo el Consejo Permanente y también el Consejo Permanente debería preparar algún proyecto de resolución, hacer consultado entre sus miembros para pronunciarse en base y votarse, pues en base a ese proyecto o a varios proyectos que podrían presentarse. Para Noticias 12, Castalia Zapata.